Hola, 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 y bienvenido, bienvenido a mi canal de YouTube, bienvenido a mi canal de YouTube. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Yo? ¿Bien? ¿Bien? ¿También? 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 En este video voy a hablar sobre mis hobbies. Sobre mis hobbies. Voy a hablar sobre mis hobbies. If you want to ask someone what they like to do in their spare time, you can say, ¿qué prefieres hacer en tu tiempo libre? ¿Qué tú prefieres hacer en tu tiempo libre? Libre, libre, libre. En mi tiempo libre me encanta tomar fotos. Me encanta tomar fotos. Fotos, fotos. Me encanta. Sí. ¿Y tú? Tú también. Me encanta salir a caminar y encontrar hermosos lugares para tomar fotos. Sí. Me encanta salir a caminar y encontrar hermosos lugares para tomar, tomar fotos. To take photos. Otro pasatiempo que tengo es como dije en una otra video. Mis plantas. I've said it before. In another video, I also like plants. Un otro video, otro video. Me encanta mis plantas. Especialmente me encanta mi monstera grande. Pero todavía necesito aprender más sobre las plantas. Necesito aprender más sobre las plantas. Plantas, 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 plantas. Aprender especialmente las plantas que puedo tener afuera. Que puedo tener afuera. Outside. Outside, outside. Afuera, afuera. Puedo tener afuera. Como dije en otros videos, me encanta. Me encanta, 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 encanta ejercicio. Me encanta ejercicio. Hago ejercicio todas las mañanas. Todas las mañanas. Todas las mañanas. I work out every morning. Veo videos en YouTube. Veo videos en YouTube. ¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre? ¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre? Libre, libre, libre. ¿Te gusta dibujar? 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 ¿Te gusta algún deporte? ¿Te gusta algún deporte? ¿O te gusta los interiores? ¿Te gusta los interiores? ¿Te gusta los interiores? ¿Te gusta ver programas de televisión? ¿Te gusta ver programas de televisión? ¿O películas? ¿Te gusta ver programas de televisión o películas? ¿Peliculas? ¿Peliculas? ¿Te gusta ver programas de televisión? ¿O películas? me gusta ver programas de televisión no películas no películas te gusta la casa de papel si bueno, bueno me tengo que ir ahora me tengo que ir ahora me tengo que ir ahora que tenga un lindo día 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 suscribete si te gustó el video suscribete si te gustó el video adiós 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 adiós